¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo activar opciones para desarrolladores en el Ilmi C30. Para empezar abrimos la aplicación ajustes y de ajustes elegimos la pestaña información del teléfono es la con la i. Ahora pulsamos aquí versión a la derecha y pulsamos varias veces esta información aquí. Lo hacemos hasta que aparezca esta información. Nosotros ya la hemos hecho y ahora tenemos las opciones activadas, entonces salimos de aquí. Estamos en ajustes y ahora para ver las opciones abrimos la pestaña sistema, es la con la A, y las opciones para desarrolladores se encuentran más abajo. Aquí puedes verlas todas, son muchas, y desde aquí también puedes desactivarlas, así. Muchas gracias por ver el vídeo, démitry comentario debajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego!